Gracias a ustedes, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Vamos a iniciar esta sesión número 6 de la Comisión de Vista de Planación de Estarrollo Humano de Logra Pública. En realidad, el señor de Hubertos, nos ayuda con gusto. Muy buenas tardes. Gracias. Y vamos a iniciar con la lista de asistencia. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Mira, Ecuador, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Presente. Gustavo de Jesús Navarro, presente. No, Ricardo Bosco González. Y José Manuel de Alcoba Hernández. Presente. Roberto González Gutiérrez, presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. María Concepción Carlos Luzo. Y José Antonio Becerra González. Presente. ICO 799. Continuando con la propuesta de orden del día de su caso aprobación. Bueno, ¿cuáles? Bueno, ¿cuáles? Tercero. Dictamen emitido por el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de planeación y desarrollo urbano municipal, con informa que esa preparatura no tiene ningún inconveniente en que sea sometida la consideración de la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano y obra pública. La petición del ciudadano Miguel Rosa Navarro en su carácter de Administrador General Único de la empresa Lona Inmobiliaria Alteña S.A.S.D., en la que solicita autorización para entregar las obras de urbanización y el desarrollo habitacional denominado Residencial Cristo Rey, publicado entre la avenida José González Carricerito y la avenida Licenciado Manuel Gómez Morín Sur, al poniente de la zona de Tertal, Nuevo Jalisco. Punto número 4. escrito presentado por la ciudadana María Pérez López Gutiérrez, en el que solicita autorización para constituir régimen de condominio horizontal en la pica urbana ubicada en la calle Hidalgo 326, en esta ciudad. Punto número 5. Oficio suscrito por el arquitecto Eduardo Baracas Baracas, director de Desarrollo Urbano y obra pública municipal, donde solicita ser autorizados inicial con el procedimiento de la revisión y, en su caso, en la actualización de los planes y programas de desarrollo urbano del municipio de la capital de Muelos Jalisco, elaboración de plantas de riesgo y el plan de ordenamiento ecológico. Punto número 6. Oficio emitido por el arquitecto Eduardo Baracas Baracas, director de Desarrollo Urbano y obra pública, donde solicita se autorice la verificación al acuerdo de Ayuntamiento número 098-2018-2021, de fecha 30 de noviembre del presente año, solo en lo que respecta al fundamento legal del punto primero, siendo lo correcto el artículo 27 de la ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas. Punto número 7. Punto varios. Y octavo, clausura. Si está mejor lo con menor de cumplir, ¿no? ¿Está mejor? ¿Qué dirías? 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 este comentario que si gustaba ya ver es el que se encuentra enfrente del punto de la gloria si quieren acá verbar, previo a esta sesión, es el que gustaba ya ver cuenta con todos los requerimientos en cuestión de habilidad, habilidades y demás cuando te acabas en cuanto a lo numérico y en cuanto a los documentos están basados entonces la petición ahorita es que se autorice la recepción de este fraccionamiento para hacerlo con usted ¿es que está atrás del templo? está atrás del templo, hacia la esquina del punto de la gloria al otro de las escenas secretarias tiene dos entradas, a un lado de la universidad y a la universidad de estar atrás entonces, no se si alguno trae ¿qué tal está la revolución? también está la revolución angular, está hacia el centro el puro centro, está en el puro centro de la revolución el puro centro, está en el área de la revolución el nuestro está en ese centro ahora está en el que pierdo, órale este es el ingreso de una zona aquí está la universidad este es el ingreso de una zona aquí está la universidad este es el ingreso de una zona para hacer carne asada la verdad la verdad le metieron dinero a los dueños si es que los dueños a veces son los que no quieren hacer las cosas sino es uno como urbanizador uno hace lo que le dicen pero ahí no se detuvieron a meter de huevos de los buenos esos de plástico duro no son de esos antiguos bueno, bueno, bueno la calidad buena calidad y las terrazas que tiene las tiene no creas que la lámina no, no tiene las terrazas como un tipo como si fuera como usa uno de las casas de las perlas de madera y todo es muy bonita fuente 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 como una merca tiene las tiene bien la recada anda bien tiene sistema de riego en el pasto no 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 tiene sistema de riego en el pasto las lámparas las lámparas antivandálicas y por los dos lados ya están funcionando en la noche ya se ve muy diferente todas las banquetas cendelitas yo me voy a abstener porque yo lo hice yo lo hice pero no es mío no es mío yo trabajé yo trabajé pero lo que quiero dar a entender yo es que son de los pocos dueños que no les importa meterle dinero con darle que querer bien si tan solo donde pusieron la donación no cualquiera la da en el centro no y dio el puro todo el centro de las casas todo todo rectangular trescientos cincuenta y siete metros de largo por veintiuno de ancho es lo que dio entonces tiene todo ese andador para andar los chavalillos está muy bien en el centro de los chavalillos si es algo que sea esto es para los chavalillos ni una sola barqueta se faltan las tomas donde deben de ser todo oculto no hay no hay las noves nada de cambio ni un solo cambio el transformador se metió en el centro del del ahí en la nación abajo abajo de abajo en su caja registro se hizo tomas de tormenta se hicieron bocas de tormenta en la calle lo que no hacen muchos la metieron de la metimos de esa yo me acuerdo que fue de de doce pulgadas el tubo y lo conectaron a la pluvial al arroyo pluvial no al delenaje no al delenaje se conectó a la pluvial Panchito estuvo viendo eso y se conectó los dueños me dieron la orden a mi que lo conectara hasta abajo ellos tenían que sacar su toma y no lo conectaron hasta el río el artillerato lo hizo sea lo que sea el señor trabaja muy bien pero serían puntos varios pero en base al comentario sería muy interesante dentro de los nuevos proyectos de las áreas de la nación el sistema de arreglo automatizado ¿por qué? porque estamos gastando demasiado igual las pipas recorridos que poco tenemos también con otras situaciones pues sería interesante que todo quedara automatizado para los proyectos del barrio ¿verdad? es una posibilidad del arco en su momento desde la planeación sí, exacto eso no está mal porque es en medio de los proyectos simpáticos nada más como comentario y en esto si están a favor de que se reciba ya de manera formal este personito externa externa nada y yo me asco lo que es que aunque no tengo nada que ver ahí yo lo hice pues pero menos no hay que ver punto número 4 por favor punto número 4 escrito presentado por la ciudadana María Feria Rortes Gutiérrez en el que solicita autorización para constituir régimen de condominio horizontal en la pinta urbana ubicada por acá en Hidalgo 326 de esta ciudad esta solicitud estamos invitados sobre Hidalgo a San Forno cumple con los requisitos ya desde planeación el arquitecto Eduardo Alfredo ya la revisó cuenta con las escrituras respectivas cuenta con lo que en su momento los permisos tiene en cuestión de coordinar y demás y lo está solicitando que sea el autorista está el plano está todo lo que por ley es solicitado para él no sé si tenemos alguna alguna cosa para constituir para constituir el régimen de condominio sí cuenta con todo el autorista los planos ¿está aquí listo el pueblo? no está no sé si están manejando lo que es la casa no la casa no no es esa la boca más abajo a ver entonces ¿está para el servicio? es solicitado es un solicitado es un solicitado no sé yo estaba pensando en eso pero sí iba a subir no no es un solicitado a partir de esa la región económica está aquí abajo es 3.26 es 3.26 ¿cuánto tiene? depende aquí todo el fondo del año oye ¿y si está permitido? sí dentro del político del tipo de construcción que es sí pero por la localidad no sí está 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 y aparte porque nos decían que nosotros tenemos desconocimiento de cultura el director el director nos comentaba que hay un tipo de obras que no se deben aceptar a tantas cuadras o tantos periódicos o sea ¿todo eso sí se realiza? él realizó que no era una obra de patrimonio en Antiguo Ajo patrimonio y por eso también en cuestión de alturas por eso se permite que sea en forma de resultar no está pidiendo que sea el condominio de manera vertical el frente el frente el frente que tiene son veintinueve metros en la calle cuidado pero por la forma que tiene el terreno se amplia se amplia se amplia se amplia se amplia porque su plano supongo son treinta y siete metros eso está bien este es el acceso y esto hay unos lineamientos el bloque de Tony como consultor no tiene el dato hay unos que se ubican en el coeficiente del espacio de suelo entonces de esos dos factores te depende si vas a dar un nivel o a otros niveles el reglamento no lo especifica y se retarrega pero pues es cuestión de tener un poco de no avanzamos al tiempo pero si hay hay las formas que hacemos de la pregunta si estoy en realidad más que se vea si no hay un detalle pero vamos a tener la parte del 5 de Ferro la que sigue hasta el 5 de Ferro hasta el 5 de Ferro hasta el 5 de Ferro hasta más abajo entonces esto es el centro de la manzana ellos están tratando aprovechar este ingreso y esos colores a la cuadra debajo de esta tabla es el piñón creo donde está la funeraria por ahí mi premio si mi premio no se cree que en 3 de Ferro sí si están en el 4 de Ferro en el 4 de Ferro 1 de Ferro está hecho por ahí sí gracias y como está hasta abajo Gracias. 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 ¿Pero qué es lo que se visita? ¿La Revisión? ¿Cuál es la Revisión? No, la Revisión va a usar esa sesión en el curso de oro público. ¿Entonces qué es lo que se visita? La elaboración de las tasas de riesgo, que ahí ya se hablaría con el proyecto de que vienen los arquitectos. Pero primero hay que hacer el servicio de cómo está para luego, con las cotizaciones, llevarlo a un proceso de visitación, porque es a través de la visitación quien nace en las tasas de riesgo. Ahí es donde puede aportar un poco los arquitectos y los ingenieros a veces. Para el uso que no nos cueste. Exactamente, por lo que el uso de lo del 2 al millar, que podría ahora sí que reciclo para la cosa. Mirá, aquí lo primero es tener con qué, de alguna manera, negociar con ellos. Claro, 812 minutos varía. No sé, esos datos que están ahí, son datos que sacaron con un presupuesto el año pasado, pero hay información, porque ya que no puedo sacar. O los consejos, yo creo que esto no... ... La idea es que siga ese proceso. Primero la revisión, después de que se revise, que se nos presente. Una vez que se nos presente, o solicitar en su momento, que se visite para que el periodo sea transparente. Pero ahorita todavía no, primero sería la revisión. Gracias. Y me imagino que ya revisando y actualizando, ya tenemos de dónde arreglarnos para que nos den recursos. Para eso, ¿no? Porque el gobierno se lo está pidiendo. No podemos tocar puertas. No. Pero ya podríamos ir a la ciudad o a otro lugar para tener recursos. De hecho, ahorita, en los ojos, porque es... ¿Perdón? No. No, no lo tenemos. No, está al regreso, diga. Tiene que invertir. ¿No te ponen de la bolsa? Hay que poner de la bolsa. ¿El parado de los pagueños estábamos? ¿Qué? ¿El parado de los pagueños? ¿El parado de los pagueños? ¿El parado de los pagueños? ¿Estábamos donde? ¿No tiene considerado? ¿Tiene que alegar? No está bien. ¿Y quién es? ¿El parado de los pagueños? Gracias. 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 Pero sí, sí hay que tomar en cuenta que vamos a tener apoyo con él y la arquitectura, porque es parte también de las capacitaciones. Exactamente. Estamos de dos a millánas. No, estamos de dos a millánas. No, estamos de dos a millánas. Mucha capacidad. O sea, ya no, a ver si vamos a traer desde el punto de la policía, yo creo que no están puestos ya están acostados. Ya ves que Diego va a entrar de presidente en enero, y a él también le agrada mucho ese tema de la movilidad urbana y el espacio. A mí me llama la atención que sí está en todos. ¿Ustedes no supieron que han estado en una administración pasada? No, es que son temas que a veces se observan y uno como delegado en su momento, entonces conoce muchos temas, de hecho, ¿cuáles son mejores que salen? Yo, bueno, aquí lo que yo voy a aportar lo siguiente. En mi tarea, como quien preside la comisión, yo no me acabo con la primera carácter. Eso es, por incentiva, yo buscí y pregunté qué haría. Por eso les digo, como no tiene privado, es una información que ya les parece en cómo vamos. Porque a mí no me gusta... Sería mentir, porque yo la verdad no sé cuál es el método otro. Y si tuviera firma, si tuviera firma, y entonces haría tal persona. Que todos pudiéramos preguntar al usuario. No, 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 no. No, 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 no. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, al contrario, somos un equipo. Y lo que hacemos es fortalecernos. Pero como somos equipo, también si usted dice... De acuerdo a lo que en la duda, en la duda yo también lo sé. Aquí lo que la propuesta es... Lo voy a hacer de esta forma. La propuesta tal cual llegó así. Lo otro, yo investigando en expedientes, investigando en expedientes, o sea, tratando de buscar información, porque de repente aquí está esta información. No viene con una firma. De hecho, no me dio la tarea de realizarle quién en la empresa. Porque yo, un documento sin firma, yo no lo voy a hacer. No lo tiene. O sea, para mí, aquí de hecho, si creo la firma de alguien, investigo de quién es el acto. De cambio, cheque. Entonces, a mí me llega así tal cual. Entonces yo, de alguna manera, lo documento así para tratar de traer esta buena información que el día de ayer, de ayer, de ayer, me puse a subrayar, que sea interesante hasta donde se me dio seguimiento. Pero casos como estos, son todos los pendientes que están. Entonces... Yo te entiendo. Lo que me refiero es que cuando ya se le dio cualquier tratamiento ayer, si lo dejaron ayer es porque algo había. Porque algo hubo que no se le dio seguimiento. Porque no se le dio seguimiento. Algo hubo. Entonces, volver a gastar en algo... No se le dio. No, no. A robar, a veces en diez y a diez, fue todo. Y pagar por algo que ya sabían que estaba... No muy factible, no. Eso es por lo que a mí me han dado. Sí, pero ahorita, de hecho, no vamos a pagar. Lo primero es que, a través de recursos propios, de obras públicas, se haga la revisión. Con la misma gente. Con la misma gente. Con la misma gente que tenemos. Con la gente que tenemos, se hace la revisión y dice, esto es lo que ocupamos. Se busca y dice, ahora sí, con un escrito al lado, a través de la dirección, y a las instancias, y a las instituciones respectivas, ocupo una cotización con base en esto. Tres o cuatro cosas. Y ahora sí, el que nos entrega los presupuestos, ya decidimos elegir si se hace o no se hace. Uno, no existe. Esa es una... O sea, no existe la... Y lo está. Y lo está bien. Y lo está bien. Por eso se le está agregando, no solamente como atlas de riesgo, sino también la parte de ordenamiento. Por eso está sumando... Como si se le ha intercado. Si se le ha intercado... Si se le ha intercado... Si se quedó troncado, porque nosotros tenemos que darle salida a esto, yo creo que es muy importante. Un comentario. Yo entiendo, más o menos, de por qué se trabajó por todo esto, por qué el otro, es un recurso para que... En su momento se pueden determinar datos, para que recorren como un recurso para atlas. Entonces, ahorita, el primer tiempo es... Vamos dándole capitazo al arranque. Se hace el estudio preliminar, todos los que tenemos... Como equipo aquí en el Ayuntamiento. Y posteriormente, se va a que vamos, ocupamos esto, lo que hicimos al turno, de esto y esto. Entonces, es un presupuesto para enseñar. Entonces, ya vamos a poner el dato. Puesta tanto, puesta tanto, y ya decimos... ¿Le damos? ¿Le damos? Sí, porque ahí ya no son nuevos, y me estoy adelantando, poniendo palabras, quizás, en personas. El 12 en día, lo hicimos por un año. ¿Por un año? Si ellos nos dicen, oye, el atlas de riesgo, más o menos es de tanto monto, tanto monto, bueno, ellos no pueden presentar un proyecto de trabajo, donde también se comprometan ciertas cosas. Por ejemplo, porque en un año, ellos no recuperan este monto. El 12 en el año, el 12 en el año, no se comprometen el plato, son 60, 70, se puede dejar de dentro, y hay un objeto para uno. No, pero al final de cuentas, ese es el apoyo, ese es el apoyo a la misma gente, al mismo tiempo. Eso, sí, si se apoyan. aquí la facultad es que necesitamos que salgan como acuerdo de ayuntamiento que se autorice de entrada para este trabajo y se van a desplazar recursos se van a ser recursos humanos en su vida humanos en el mundo están dentro entonces para que se pueda el director de las públicas puede decir estas personas van a iniciar en este proceso a lo mejor tenemos gente de más que también se pueden utilizar aquí hay momentos hay de dos compras no, no, no es que no puedes estarlo delegando a tanta gente lo tienes que asignar a tantas personas para que lo saquen adelante porque si no la bonita se va pasando en un video de nadie si gustan, antes de someter la votación nada más después de la votación si ya está aceptado agregar solicitaremos al director de las públicas que nos haga el plan de cómo llevar al panel la revisión y ahí podemos hablar de algunas cosas no en cuestión de dinero sino mira lo vamos a hacer en tanto tiempo y nos meto de esta manera ¿les parece? aquí es el fácil es mejor es mejor es mejor el personal tendrá que estar ahí metido y quitarle el seguimiento porque si no entonces se lo asignan entendemos una cosa exacto de acuerdo son tres o cuatro nada más si están de acuerdo si están de acuerdo o que si inicie repito y va a quedar el texto abierto en el dictamen se actualicen los planes programas de desarrollo urbano del municipio del patrón de Morales está listo en la elaboración del atlas de riesgo y plan de ordenamiento colónico manifestable para poder y con eso nos presenta un plan pues un plan de trabajo un plan de trabajo ¿quién es el mamá de verdad? ¿y el quién? ¿lo vas a ver más? nos sacamos tiempo si están y las las rocas en la lectura del punto número 6 punto número 6 oficio emitido por el arquitecto Raúl Barajas Barajas director de obra de desarrollo urbano y obra pública municipal donde solicita se actualiza una modificación en el acuerdo de ayuntamiento número 098 2018 y ahora 2021 de fecha 30 de noviembre del presente año solo respecto al fundamento legal del punto primero siendo lo correcto artículo 27 de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma le doy la lectura en este documento formado por el arquitecto Raúl el día 30 de noviembre cuando hicimos la lectura del escrito que él presentó se mencionó el artículo 61 de la ley de el estado de Jalisco y sus municipios aquí es que ese artículo es para el estado y sus municipios y él está pidiendo que se agregue que es el artículo 27 no se modifica ni en 2003 únicamente el apartado 1 que es el artículo 27 de la ley de obra pública de los servicios relacionados con las mismas de índole federal y ya que el recurso de estas obras es de índole federal ese día 30 el escrito presentado era cuestión de se tomó como referente el artículo 61 ustedes pueden revisar el nombre si y la audiencia es que por la premura de tiempo no se le hizo debe ser al artículo 27 tal cual de la ley de obra pública y servicios relacionados con el mismo se está pidiendo que se autorice hacer esa modificación yo lo entiendo bien lo que están hablando lo federal la ley del código del 27 dice depende a los votos es como se concursa 523 mil pesos para abajo de esa comunicación directa y de 4 millones 200 mil pesos se tiene que concursar licitación pública federal en Compranero invitación por lo menos a 5 es la de es de 523 mil a 4 millones 200 mil pesos ese lazo es invitación a 5 personas ¿está un doctorio? si estamos bien de los montos de las obras que autorizamos en camino el día 30 son 7 horas nomás 2 se podrían por invitación a 5 ¿estamos de acuerdo? una de 1 millón otra de 2 millones y medio las otras 5 se licitarían en Compranero federal licitación abierta pública ¿estamos de acuerdo? ¿estamos bien? a lo que establece la ley a lo que establece la ley yo leí yo yo leí el 27 entonces si es así como estamos diciendo entonces ahorita lo que pide Raúl es para dar continuidad que se autorice pues hacer esa modificación apegamos al artículo 27 de la ley federal de obras públicas y los servicios no sé si ella no va ¿y él no se puso cuando lo puso? él me comentó pues por la pregunta de esa línea ya que fue la ley extraordinaria se apegó a la del Estado y esa es la 20 es el recurso federal hay una tabla hay una tabla que te dice con un cuarto y todo si la conoces tú es esa tabla te pregunté de qué vamos a votar que era mayor que era mayor esa medida y resulta que la bajada no no esa es otra esa es otra ya que te pregunte para poder votar esa pasada a la licitación no la de adjudicación directa fue la que se habló y esa es otra y esa se puede y esa tiene que ser adjudicación a 5 como mínimo se acuerdan que yo lo comete por eso yo me hice mi jornada cuando dijeron de adjudicación directa yo dije no se puede pero ustedes son los que saben era el monto era por lo menos adjudicación a 5 por lo menos por el monto las que se pueden dar directas son de 523 mil para abajo ¿estamos de acuerdo? si es así ¿verdad? estamos de acuerdo si incluso les puedo dejar cortas si ya se está bien acordado si yo lo entiendo porque en obra pública hay tres tipos de recursos el federal el municipal el federal se rige por la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma lo que estamos platicando ahorita y adjudicación directa es hasta 520 obras hasta 523 mil pesos masiva invitación a 3 hasta 4 millones 203 mil pesos masiva ya cambió la ley esa para que te pongas listo bueno aquí son las 5 no son 3 acá hay invitación a 5 en la ley de obra pública estatal pero hablo de la federal también también así así yo te lo digo en el caso de recursos estatal municipal es la ley de obra pública para el estado de Jalisco y sus municipios y en la aplicación directa es hasta 1.612 mil pesos a limitación a 5 hasta 8 millones y 60 mil y licitación pública más de 8 millones son 1060 mil bueno viene ya el corte de aplicación de la aplicación de la aplicación una poco más pero el precio de 5 está muy de 8 cuando nombras 8 millones la cámara es la que manda lo agravamos como el estado que no debe de ser como el estado debe de ser como la ciudad media que somos porque el estado tiene más más ¿cómo se dice? ay más recurso y como se divide el recurso por eso estás a 8 millones pero lo máximo son 4 millones 200 es el de Patitlán la tabla es la del medio yo ya lo vi bien bien, bien, bien si la federal es la federal si los traes ahí 4,2,4 no estoy mal esto es mal y lo que vive este señor es lo derecho es lo derecho porque lo otro no hay que tomar sí y es importante sí, claro es que el tiempo de la primera siempre hay que no hay que para no continuar con los errores y lo que sí es importante es que cuando alguien de cada condición conozca el punto diga lo conozco por esto y esto y va así y entonces en ese momento poder decidir la situación porque no quiere decir que tú lo estás diciendo y quieras que salga todo y cada uno sino los datos o sea también los demás cuando conozcamos el asunto poder apoyar el principio de cada comisión para que así la esposa se haga lo mal derecho que sea en la situación claro no va a ser una pequeñita recuerden que ese día ustedes se van a acordar bien que yo levanté la mano en sesión y les dije se va a subir la comisión digo se va a subir la compranet y dijeron sí, sí sube a compranet por eso yo dije también no hay problema porque compranet es federal es federal por eso me quedé bien tranquilo pero ya como le buscaron la realidad la verdad si es el 27 ese es el que que se rige por la ley federal nosotros habíamos autorizado la ley estatal pero yo dije ¿se va a subir la compranet? porque yo no sabía las leyes y a mí me dijeron sí, yo me quedé bien en paz pero ese es el 27 es todo pero si están dentro de mí para que se haga la modificación muchas gracias el siguiente punto es el séptimo punto varios y tomamos el punto que había mencionado Víctor en relación a la primera de un gran cometer de todos los fraccionamientos en su momento uno era automatizados por eso es un caso pero la segunda es ver la forma la realidad normalmente en algunas delegaciones hay presión no ocupamos la pipa no más se abre con un riesgo de microexpresores y nos evitamos el gasto de las pipas y toda esa gente entonces la podemos emplear en otras emergencias vamos como lo que tenía por la gestión civil tuvimos una comisión donde tenía pipas donde pues quiero extender el campo gasto de habitación muchas cosas de zonas de riesgo que es parte de las razas de riesgo que se va a manejar entonces sería interesante en un futuro promover la forma los rendimientos y los fragmentos también en ese sistema que hay vamos a hacer que todos los fraccionamientos ya tengan su sistema de vivo como debe de ser para recuperar su cliente con ese tipo y la parte traía ya una idea de este contexto si no parece una propuesta de ese comentario si les parece bien la propuesta invitar a Alfredo el arquitecto Alfredo y que nos muestre cuáles son los parámetros cuando inicia un proceso un fraccionamiento y ahí podemos abonarle con el agua y la realidad es todo agradeciendo el pueblo del agua y ahí de una vez estaría bien tomar en cuenta si está contemplado en los lineamientos o si se puede implementar porque igual y no está contemplado y no se puede o sea que no sea legal y no se puede o sea que no sea legal yo creo que es bueno ahorita como estamos con el cuidado del agua y todo ese rollo llega una pipa abriendo una guardada y se escuerra no sé yo me refiero a que habrá un fraccionado que se defienda y diga o no pues eso que se puede hacer como usted dijo que a mí no se me olvida que la donación pues que la den en un lugar bueno pero aparte de eso si lo adecúan bien pues no le hacen tener menos donación pero funcionar claro que sirva ¿verdad? exactamente menos metros pero no y bien acondicionadito eso sería pero cuesta mucho trabajo decir menos metros porque se prestaría a malos entendidos el problema es si el asistir también porque yo la ubicación ¿cuándo va a haber? se prestaría a malos entendidos el familiar o el amigo del jurado se le necesitó es que es mejor ubicado para quien o para quien cerca de que o despido entonces si tenemos que tener mucho cuidado en ese punto pero si es lo transparente no importa lo que digan porque en verdad aunque nos funcione ¿para qué queremos una cera caballería de tierra si no funcione o mejor tener una caña bien cuidatista no por ejemplo el parque parque que hay en el reciclamento de Santa Barra no es cierto Santa Barra es una tierra si alguna vez hubo pasto pues ya los arbóntos ya se han secado en la caña 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 hubiera estado mejor con estos más chiquitos pero como dice Antonio con con vaya lineal ese de estos micrófonos automatizados de los micrófonos yo creo que son donde si hay incluso puede en su momento zonas donde pueda perder faltas de tratamiento y utilizar esa agua pero con un sistema ya muy estratificado donde los tiempos cuánto vamos a gastar cuando necesiten paso no es aventarle el agua así nomás gastamos demandas gastamos recursos del municipio donde realmente no tenemos que gastar ya en muchas áreas de las áreas de caballeros todo eso se puede hacer de otro sistema si llegas tú le vas a una garita le paso por allá a la otra zona el que estés encargado nomás es una sola persona la que puede atender mucho entonces nomás abre cierras él se encarga de sus tiempos y de sus riesgos tal en la de sus casos sean loteros o sean de prospección porque hay de muchos tipos mis profesores que pueden hacia abajo o hacia los laterales es mucho rollo en su momento sería el regalo y los demás también es muy malo porque entonces no acaban a cortar el paso los chavales tenemos que castigar el paso aparte se tiene que ir regando la verdad es un buen sí, pero no hay sistemas ¿no? para esto pero si le dejamos un decir que se ríe diario con los microespresores todos esos presores en la torre porque quiere seguir mucho tiene que ir a la policía no alcanza todos los chavales se lo castigan le echan a la boca una sola semana para no perder un poquito y yo quiero organizar otro punto ahí creo que es un poco más de Aztepa pero creo que también es un volumen en cuestión del agua se tienen muchos problemas en el mantenimiento igual que si es Aztepa ya cuando se entrega cuando el municipio recibe lo que se siente porque ahí está el estudio de Aztepa está entregado ¿qué sucede? no digo que sea corriente el material que se están implementando para reparaciones para cambio pero yo pienso cuando se entrega el traccionamiento yo también pensaría en meterle ya tecnología de punta como forma un automático de termofición todo tipo de eléctrico te aguanta un cierto proyecto de 100 años entonces ya es un camino diferente de años vivientes de tierra y ese truco no se trube la manguera le pueden arrasar de forma autotipo entonces aquí es a reventar hace una calle nueva arriba que si no se involucra con fugas públicas salen los veneros entre comillas que son fugas hay que tornar con esto y a las todo rollo entonces mi propuesta sería de la forma porque creo que no es tan demasiado el cambio dentro del posto para el traccionador que cambien la donadas a tecnología de punta y también ese tipo de mangueras una propuesta que si me gustaría no se puede manejar ahí si de eso lo hace la estepa también aquí o sea en primer lugar si creo que si podemos involucrar señal con la renovación ese es el mismo producto para evitar todo ese detalle porque yo lo viví como delegación llegaban y alguna vez no alcanzaban el chale concreto cuando otras ya estábamos ahí otra vez les iba a reventar otra vez y otra vez otra vez o sea que lo vamos a dedicar aquí también yo lo comentaría si me permita de la palabra ahí mismo porque también la palabra bicategoría no me gusta yo diría más bien los tipos de edificación porque habrá en los fraccionamientos nuevos que sí sentarnos de hecho si recuerdan la segunda reunión decíamos que la idea es conocer cuando empiecen a pedirse los permisos es decir la planeación conocer hasta ahorita no son fraccionamientos que ya tienen que ya van ya se vienen a regalos porque también nos vamos a encontrar con tipos de edificación de interés social que se apegan a constructoras pero también ahí no por ser de interés social la calidad no quiere decir no se puede cuidar la calidad y eso es lo que cuida que sea esto la calidad es decir en esta presentación eso fue en esta presentación la calidad ya entonces desde ahí a ver cuáles son los tópicos para todos los complementos de acuerdo si residencial y demás no se ya implican otras cosas pero si todo esto que después se lo puede convertir en un gasto para reserción un año estamos hablando de las calles y ya se está dejando el asfalto por ir a concreto son cosas que hay que ir siguiendo entonces ahí se presentaría si les parece bien no habrá una fecha ahorita pero si hay un espacio para que este aflado nos visite y nos presente yo tengo una pues yo siempre me he pensado que cuando hacen fraccionamientos campestres campestre empedrado ¿por qué? si de todas maneras vende bien a mi gusto pues de vez le echarle concretito y así se hacen menos así se hacen menos los experimentos de más calidad porque cuando los hacen campestres ya por ser campestres quieren hacernos empedrados los empedrados es una riega el asfalto es una riega les conozco nada más un comentario por cuestión ecológica nada más les conozco los lineamientos si es mejor al concreto pues el ecológico en ese sistema un campestre tiene un espacio más amplio donde supuestamente tiene llueve se filtra el agua a los matos es práctica entonces simplemente porque no es pura nada no sé puede ser puede ser puede ser puede ser de vez o a los martín bueno ah esa es la sanpeado 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 bueno todos los saltados esto ya eran dos barrios y creo que nos faltaba un momento ya nos faltaba un momento desde el momento ¿es acordado? ¿sí? 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 la propuesta es la propuesta que son de tomar el saludo picosamuels de Arturo Hernández para que venga el director de salud Iván de la punta para que nos presente los lineamientos que deben recibir los traccionadores para la construcción de traccionamientos y sugerir y sugerir la colocación de leo automático en las áreas verdes o espacios públicos además de sugerir nuestro lo que es en la construcción de los lindos que se presente en el chat el arquitecto pero no antes de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción y se va a ver un poco cuando se está ahorita porque dice ¿qué dice? creo que se va a automatizar entonces se van a ver el aire es si va a haber relacionamientos donde se va a requerir la parte de automatizar un gasto en el tiempo pero la idea básicamente es donde se puede es por gravedad hasta un kilo de presión que son 10 kilos de sangre muchas veces se roban las cosas y son las cosas y si está difícil hay que empezar primero concienciando y no nada más se me hace un pase que diría al fraccionador que lo ha cuando todavía no está cuando las cosas están porque antes ya no estén las válvulas se les puede dar así eso es de acuerdo entonces hay muchas cosas también cómo se harían no pero empezar con la tubería que queda adentro y pues ya son propuestas esas para todos es lo mismo no se lo digo no se lo digo porque usted está haciendo bien ese trabajo el pide el R26 el calibre del agua en 4 pulgadas en 4 pulgadas y en lo de sanitario en el tubo rojo en el tubo rojo en el 25 ya son buenos tubos muy buenos yo tengo yo tengo un un otro se permite hay un este bueno una una denuncia que ya tienen como un mes aquí como 3 semanas en donde se denuncia muchas irregularidades y aquí están los datos de la finca no sé si les llegó a todos esta denuncia y pues me están pidiendo respuesta porque dicen que pues no se ha tratado ya se les comento este caso fue turnado al director de obras públicas y ya lo tienes indicado ya se si si de hecho no lo hicieron no lo hicieron llegar a mí es un caso del propietario Carlos Martínez Ibarra Fernando Alfredo Jesús Padilla Gustavo Navarro Navarro aquí sigue un campo que se lo entregaron a Gustavo Navarro pensamos que era refirió de la época María Carmen Gallegos de la Mora Antonio Becerra González para el Cheque Estonia si ya sé cuál es ahora sí ya sé cuál es como Marcella Fraín José Guadalupe Zunida Javier Arturo Ollano es la situación de una construcción no compete a obras públicas en el sentido del segmento ya le está regal de hecho lo tienen cívico desde hace 15 días y ya por seguida si me preguntan pues para de hecho la persona ya sabe se le citó vivo de hecho el tercer día de que llegó el tercer día yo estoy enterado porque le llegó a Gustavo porque las personas que lo levantaron asumieron que era quien preside la comisión entonces a mí me llegó ya de rebote pero llegó a Gustavo y se necesitaba un seguimiento ya está turnado a todas las instancias con su seguimiento si tiene alguna duda con toda confianza el licenciado Alfredo tiene mis seguimiento tuvieron cita fueron a visitar la pica si hay alguna duda claro con Alfredo que vayan con el cito si llegó un poco y nada no puedo yo también una pregunta y una propuesta la primera les pregunta y preguntar si invitamos al arquitecto a ver cómo encontrarle este tema o aquí lo platicamos cómo va el tema de las finanzas para ayudar yo hablé con él de ese tema de todas maneras se tiene la verdad de diálogo pero él ya prometió a sindicatura él ya ella va a hacer la fianza van a ir a pero la fianza es de 850 mil pesos o sea la fianza la fianza es el monto que por ley se establece sí o sea eso es correcto sí sí pero la fianza no cubre o sea la obra está bañada toda está mal hecha toda entonces aunque se tome una fianza aunque pague la fianza pues no se hace la calle no pero si la demanda o sea si hay una demanda por el mal de ejecución perfectamente cómo iba a ser el acuñamiento con cuanta el espesor del bófilo y lo aceptaron entonces sí se puede hacer una demanda para quien lo aceptó sin tener conocimiento ahí ya se procede otro paso ahí entonces por eso creo que yo les digo que si tenemos que estar con todos los ojos fuertes en lo que aceptamos porque entonces si se hace el seguimiento a los competidores a quien lo haya aceptado que aceptó antes de tenerlo mal ahorita se va a hacer el procedimiento de la presos era lo importante de hacerlo es lo primero porque si nosotros aceptamos cosas que no tienen un siguiente mandamiento por eso que nosotros si aquí el proyecto de la calle Heraldo ahí están los documentos están los planos se platica con el arquitecto David Martín del Campo cuando él empezó a hacer el bosquejo del proyecto después hubo algunos cambios entonces porque ahí ahorita en relación a la pregunta que se requirió Rigoberto el proceso de la fianza ya está en proceso si hago este comentario en relación a los documentos yo repito que obran en obras públicas ahí está un proyecto que en su momento siendo director de las públicas el arquitecto David pues ahí se empezó luego hubo el cambio con Gustavo y Gustavo y siguió ahí entonces ahí está no es que se aplique y fíjense más por lo que tenga que proceder pero ya por la cuestión de la información se lo pierda y ahí está la información está tomada todo y todo el ejemplo ¿Dónde está? 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 en todos los proyectos existe un catálogo de conceptos si y dentro de ese catálogo existen unos precios unitarios que te identifica porfito de tal portal instalado así así con llamamientos así así todo puede estar bien aquí para mí lo que también te puede faltar y me comento mucho por Tony porque ustedes son consultores urbano en su suelo en su suelo hay un estudio de mecánica de suelos que te define ahí para todo poner ya necesitas la necesidad de los bancos de material ahí nunca se pide nada no existe aquí en México hasta lo que yo o si te no lo tengo ¿verdad? sí sí entonces puede venir contaminada la arena tú tienes todo bien haces todo bien entonces te falló la arena te contamina y entonces pues solo hay un contrato y sobre todo los contratos cuando haces sobre el barrio porque no lo pasó no es así o si hay la ventana de la avenida contaminada y apenas después de tanto tiempo te das cuenta que vota 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 el error fue no haber hecho el contrato que si que haga su contrato con un banco de arena o sea todo tiene que venir y es contaminado y con errores se atende pero o sea el gobierno no tiene que confiar su contrato entonces si sabemos ya pues el doctor yo no sabía lo dame bueno yo al menos como constructor no puedo publicitarlo con un constructor así de sencillo pero si sabes si claro ahí van los pasos es lo que dijo y la tiene toda la razón hay un catálogo de conceptos si a esta persona se le pagó simplemente un decir abre la caja de 80 centímetros él abre 80 métele métele la primer capa de pedraple de 30 30 métele la segunda capa de su base de 20 20 métele la tercera de 20 de su base y nosotros son 30 60 30 50 70 los otros 20 van a hacer el hormigón o el concreto para meter la piedra y la piedra tiene que tener una profundidad cerrada de 20 centímetros no puede otra cosa pero si ya le dijeron pierre corta de 10 centímetros y que sobresalga nomás está ganando 3 y si él y si él y si él en el catálogo de conceptos demuestra demuestra que así se lo pidiera el que hizo el proyecto se les problema por eso es un mal proyecto no es tan con la constructora entonces pero también el constructor también tenemos que tener un poquito de sentido común como decían las montas los rales poquito de sentido común decirle oye a mí no me digas que voy a enterrar esta piedra a 3 centímetros entonces yo lo haciendo en la dictácora y digo no puedo ponerlo a 3 centímetros entonces me voy a ir más profundo así de sencillo o no algo así vamos a zampearlo ahí se acabó el problema se zampea pero ahí hubo muchas en primer lugar la mueña de la empresa pues no me importa decirlo pero no tiene experiencia en eso yo la conozco entonces hacía lo que los albañiles querían y los albañiles fueron rápido ¿qué? ¿qué? no pasa nada no pasa nada y la mujer crucificada todo el tiempo por no saber ¿estamos de acuerdo? pero si tenemos que aventarnos a hacer algo cuando ya conoces un poquito en verdad en verdad a mí yo bueno yo la experiencia que tengo no la tengo ni soy ingeniero ni arquitecto pero yo conozco el tema y al ver como me ha caído luego te digo si fracturó por el concreto o si fracturó por la base o si fracturó por la comunicación o si de verdad fue una sola oiga la que afectó se enseña a uno lo está todo ahí adentro pero yo también creo que el proyecto fue otro y ese proyecto se lo echaron de la noche a la mañana no había contrato no había concurso no había proyecto y ya iban a calles medias que ahí no pasó pero lo hicieron de palabra así fue definitivamente hay que irse a la ley hay que irse a la ley y lo que marque la ley así se va a actuar hace 20 años o 23 años no sé si estaba tu papá como presidente no sé si se acuerdan falló el 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 hecho esa obra esa obra la hizo mi papá ajá y falló toda la plaza pero en los dos meses estaba toda la plaza se hizo responsable y se hizo cuando hicieron lo correcto y que le costó y ya entró Ramón González fue el que hizo valer y lo hicieron nuevo lo levantaron lo hicieron nuevo y es el que tenemos eso y es un ángel perfecto entonces si se puede o sea ellos fueron y se apegaron a la ley y al derecho eso es lo que tenemos que hacer ahorita quien resulta responsable sin sin satanitar nada sin 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 y para terminar simplemente es por donde yo me voy por el lado de Tepa que si viviera aquí en Tepa esa persona me esperaría que hubiera la vergüenza no sabía que hacer por arreglar eso y estuviera que al pendiente y cuando son de fuera pues se nos olvidan los fines de semana estamos de acuerdo el fines de semana te la pasa como si se te olvidó Tepa se te olvidó los problemas y cuando somos de aquí yo no te miento a veces me voy a caminar en las calles que yo he hecho a pie me voy para ver cómo va la cosa porque aunque yo la haya hecho tengo confianza por dos años y bendito sea Dios hasta ahorita lo hubieran hecho ni una maldita hasta ahorita pero pero no soy libre de la manera que puede creer hasta ahorita pero por eso yo no 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 y la verdad la verdad me da gusto porque pues vean yo quiero hacer una sola vez las cosas no dos es peor que sale más costoso repara agradeciéndolos falta una propuesta una propuesta de rico con esto no no agradecer que haya la oportunidad de participar y nada más para en este mismo punto con toda confianza este tema está ya en sindicatura así que se oye que va no no pero todos para los tiempos no y aparte los tiempos no se alargan no se alargan en el sentido de si me traigo esta duda sabes que está esto como está y la siguiente es una propuesta para tomar este para tomar esta propuesta se sigue en la siguiente reunión de la comisión y es referente a los famosos cuatro carriles que hay en el circuito interior en el circuito de la lupa definitivamente eso hay un gran problema en el circuito en la altura del circuito Guadalupe y carriles donde están ocho carriles que se enero yo tengo hasta miedo imaginar que que pueda pasar ahí la verdad es una otra que hicieron por decir que también está necesito de la país yo tengo una propuesta aquí pero no para tocar ahorita sino la siguiente la propuesta y esta platicada con el arquitecto Adíma Martín del Campo perdón y Diego que va a ser a partir de enero presidente del colegio de arquitectos es mientras son pedazones y manzanas no puede haber ocho carriles en funcionamiento pero si podemos pensar en un proyecto a través del colegio que nos puedan apoyar de cerrar esos cuatro carriles y hacer un tipo cerrado cultural es una propuesta que podemos trabajar cuando tuvimos la comisión de movilidad cuando fue la instalación de la comisión de movilidad fue la S&T con Río y Roberto y le decía el comentario pues que hay que hacer algo ahí entre obras públicas y movilidad hace 22 días que está trabajando ya Raúl Barajas ya tiene un detalle que vas a llegar al colegio de arquitectos y ingenieros para que se sumen está más o menos lo que está abajo del matuterrenos les digo en concreto los carriles de extrema derecha la idea es que no sean carriles de flujo vehicular porque también ahí es zona de locales y demás que cuando se habla de retor está el gimnasio segundo se revisó se revisó el tiempo peatonal esto ya se revisó a través de Solano se revisó el tiempo de cruce peatonal para que un peatón cruce ocho carriles ni un semáforo te lo haga se revisó se revisó las vueltas en la entrada a la Esperanza en la entrada a la Valumpe en la entrada a la Universidad que está por ahí eso ya Raúl no se hizo acuerdo de revisar y la idea es que le muestre esa información por ahí estaba platicando con el colegio de arquitectos y que nos presente una propuesta la cual nos sirva viendo no pros y contras sino viendo la viabilidad teniendo como centro al peatón al peatón después al ciclista o sea no vamos a ir hasta lo motorizado tenemos que agilizar la hemos dejado por ahí entonces se hizo el comentario si les parece bien en la siguiente la siguiente reunión hacer una colegiada con movilidad obras públicas vemos más que la siguiente inmediata en una reunión para que sea tema único ahí mismo estás viendo donde está el centro comercial y igual o no está en el sur porque era lo que pasa es que tiene el proyecto de las colonias porque es desde las colonias hasta donde era el estado ahí no puede estar eso esas entradas que hicieron en ese centro comercial se trae una persona se abre hasta acá se da la vuelta así seguido seguido están y luego salen del centro comercial atraviesan seis carreras para darse la vuelta en el de rápida en el de desaceleración en otro sentido y la verdad está horrible es el paso de la noche voy a ahondar un poquito más me hizo una pregunta el doctor de Ametrio que si teníamos considerado y no había bien que hiciera la pregunta consideramos diferentes aspectos en relación a la capacitación que se iba a dar por el colegio de arquitectos tenemos en ese circuito interior y en muchos lugares ahorita tomando en este pará tenemos ahorita el vocabio lo sabemos que tienen de la red para final no es solo desde las colones ellos cruzan vienen por arroyos viales tienen que cruzar el circuito interior o seguir siguiendo por colosio y por arroyo vial entonces tenemos que visualizar todo eso por eso yo ahorita menciono no en la reunión inmediata siguiente sino hacer una colegiada con un tema en concreto que sea no, no yo sé que no pero si tenemos que llegar con la información o sea decirle a ver aquí está la propuesta estos son estos son los temas importantes urgentes que hay que solucionar por eso se ha entrado sobre el petón los cruces las bocacalles la cuestión de la densidad de población que están cruzando por esas avenidas o sea son varias cosas para que ellos nos presenten que ya tenemos el brazo en relación a la movilidad así ahora si tú gritas con esto aquí está que es lo que se va a hacer y tomar la decisión no hay que alargarnos porque no digo que la inmediata siguiente porque la inmediata siguiente es que estamos hablando de cuestiones de presupuesto entonces la inmediata está logrando dentro de una semana en una semana no nos van a tener información ni de la parte de tránsito ni de la parte de horas públicas por eso si es un proyecto les parece bien y es tarea de un seguidor voy a elaborar un borrador un borrador lo firmamos lo firmamos hicimos una solicitud oye ocupamos esta información lo firmamos y hablamos en los parámetros de tiempo en los parámetros de tiempo en los parámetros de tiempo es para eso que más de uno de nosotros ha usado los retornos que son están pésimos están mal toñados en ese centro comercial y de la entrada de la entrega también está bien y ese tema eso los hizo con todo respeto el arquitecto Terrassa a petición de creo de las empresas que traer porque se dedijo de obras públicas el sitio de la pública eso no se puede eso no se puede y se hizo es muchos accidentes ahí a mi me gustaba la forma de revisarte David que todo lo quería amplio con ciclovía con todo yo hice la camiserita la avenida Puertas Viejas que todavía no se inaugura está llena de maleza que tenemos que decirles a las personas de esa es una obra de David Martín del campo o sea que se necesitaba mucho si todavía no hay una que ni siquiera la necesitaba mucho esa obra es una maravilla ha ido a la terraza de los chafarrares es esa calle es esa calle que conecta la vía malita con depa porque solamente tenemos tres entradas y vamos hablando de un accidente que sucede ahí con los chafarrales o te vas por jardines o por las colonias o darte la vuelta por acá por la por la Jalisco por la Jalisco ya que no es acceso pero acuérdense que como fue una buena puntada de David a muchos no les gusta que David haya quedado bien y David hizo ciclovía el proyecto que sigue ciclovía porque ya nos quitaron la Colosio si ustedes ven ya la Colosio ya no puede ir a correr a la gente acá son dos kilómetros acá son dos kilómetros de ida y vuelta dos cuatrocientos uno doscientos uno doscientos parejito bonito los planes el río a gusto y ahí va la ciclovía y la rara ya está terminada la calle tiene puente en el arroyo o en el techo y derecho bien y él este David pedía que para la gente incluir a la gente de no motorizadas entonces tiene que ir el proyecto de quince metros de amplia la calle cuando tenemos días de cuando tenemos días de arroyo para caminar para los carros uno de ida y otro de vuelta ya es otra opción de entrar y salir y todo el ECO 5 está estipulando lo que hizo un nuevo papel está funcionando sí está pasando ahí pero no las limpiamos también ya le parece por favor por favor ojalá ahí pudiéramos apuntar eso para que fuera para que si camines o que se dedique a limpiar a que que quede esa calle para que nos den para que quede funcionar por favor por favor yo sé que ya ya nos hablamos un poco en marcha de nuestro pueblo el curso que hay para bachar se está aplicando y sigue aplicando sí pero pues es que el problema es que se bachar y al otro día está un poco desigual o sea la verdad es que te dije ya bacharon para acá además faltó en otro carril pues nunca bacharon en otro carril y ya están peor los autos o sea pensé que se siga bachando en otro carril pero ya se despachó ya se robaron no 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 a la pátil entonces ya y de hecho hay muchos chavos de la universidad que van para allá y a cada rato a cada rato por poquito yo no me había tocado hasta ahorita pero otra vez me había tocado de llantas con armas y llantas sobre todo de tráfico de vestir y el otro día una persona me decía no, lo que cuestan las llantas de coches nuevos sí, pero lo que cuestan las coches pero a mí se ve que para esta otra persona lo que le costó con lo que más puede circular para todos es lo mismo a ti te duele un cartón es más cara, la de ellos puede empezar a aplicar sus hijos para dar respuesta a esto se está trabajando con el recurso que hay van a recibir información en una semana se platicó con una compañía de asfaltos que van a ir a hacer unas pruebas desde la capacitación y la forma en que se hacen los recortes porque tiene que ver desde el recorte tiene que ver les comento esto tiene que ver desde la forma en que se recorta tiene que ser un recuadro recalcular ya estuve con esta persona me digo, van a recibir información y me regreso a lo que comentábamos hace rato los documentos la persona yo le solicité que venga que traiga sus portadoras que traiga su personal que llevamos el personal de aquí que les diga cómo se aplica porque también los costos en cuestión se están subiendo la cantidad o los grados a los que debe de llegar el material se está trayendo de Guadalajara aquí es una constructora con una de asfaltos que tiene ahorita en el valle que se puede traer de frío se puede almacenar no se apelmaza o sea, tanto como un ejemplo ahorita estamos en eso les digo porque se les va a evitar se les va a evitar hay que ver cómo está eso no alcanza el recurso ahorita no alcanza llega llega en manera se tiene que ver un volumen determinado a ciertos grados para que se aplique que alcanza para una económicamente no ¿verdad? no, perfecto pero sí está bien lo que estás tomando ya es a capacitar porque ya veas nunca se pactó la otra parte para cuando ya está igual o peor está ¿por qué? porque está está haciéndose mal el trabajo entonces qué bueno que estás pensando en una capacitación a la gente para que diga un poco más si no el recurso se está tirando a la basura me saludo rapidísimo le digo a la gente ahorita que tocaron los accidentes ya se dio una vuelta y si no se hace una vuelta por la entrada carretera Cahualita entrada a Jardines es no sé cuándo los muertos van a ir en ese en ese entrar en ese cruce bueno yo me acuerdo de los que conocí pero aquí no más entre motociclistas y víctimas entonces vean no hay una lateral no hay personas particulares que se comparecen de la situación y van y le echan un medio camioncito de escombro pedazos de la rique o pedazos de mezcla porque es el zanjón de la carretera a la tierra que por ahí no salimos para poder entrar porque si vienen muchos vehículos no hay retorno no hay nada esto ha pasado desde que se mató Jorge González ha pasado no sé cuántos ayuntamientos muchos muchos siete ayuntamientos y el que sigue igual de hecho de hecho la zona empezó un proyecto de cuatro carriles de esa zona el viernes cerrar es federal ya no es cuantos carriles es federal ya se puede casi casi a ver había un tema si usted se acuerde había un tema que se sigue abajo porque nunca llegó una banda ¿se llegó? no, no, no es igual si va a peor a cuatro carriles ah sí pero no llegó nunca no llegó nunca porque lo que bajó lo ejerció acá para la universidad acá para la universidad una parte sí llegó y esa parte fue a lo que ya estaba medio destruido ahí o bien destruido pero fue desde la caseta ¿la conoce? es verdad es verdad ahí lo ideal es ya cerrar esos cuatro carriles y en ese crucero una vez cerrado los cuatro carriles pero eso sí es un tributo ambicioso con este marco o no, no no, no es un caso terrible pero faltan los cuatro carriles faltan años para ver cristalizados o la autopista que ponga sus líneas ahí de arco total la gente se cruza con ahí sí es un es el marco o sea lo que no es terrible terrible es el tramo aquí le corresponde el tramo es el tramo que ponga sus líneas o que ponga unos pequeños tornecidos vibradores yo no digo que además acá no están saliendo no les quita las aceleraciones van saliendo de la casita y creen que siguen en la autopista hacia adentro del departamento y se atraviesan y están atrapalizando la carretera voy a contar ese cruce no solo de la autopista las personas que vienen de la universidad se sienten con preferencia para meterse sí en la autopista y en las colonias y familiares de nosotros lo hemos hecho porque no nos encuentro y le ponen transito todos los días pero ahí quiere la carretera la carretera tiene que cruzarse no para cruzarse no para cruzarse no igual eso es movilidad eso es movilidad es el plan de movilidad urbano es el plan de va a permitir ahí sí les digo porque si es un tema un tema interesante porque la cultura yo refiero si los chavos de la universidad y familiares de nosotros vienen sobre la carretera y se van a meter a las colonias no hacen alto se meen y hay que hacer el alto para meterse aquí nada más lo que yo lo que yo les comento todos estos temas por ejemplo ese tema en la cuestión de la logística y demás que toca la movilidad obviamente en su conjunto con cuestiones de obras pues ya obra lo tomará o cuestión colegial hay muchos temas como eso tenemos muchos cruces falta de orientes falta de actuales entonces yo creo que cada poco salir viendo pero también la prestar y ir desahogando si gustan para hacer el cierre del punto número 8 el punto número 8 es la clausura siendo las 5 de la tarde el punto de la más para clausurar esta sexta reunión muchas gracias gracias